hola hola aquí estamos afuerita ya está hay zombita aquí de este lado y roy muy presentable aquí estamos esperando la comida que fueron a traer la comida de que ayer perdió el juego chivas contra pumas y perdió mi cuñado y dijeron que se perdió si vas a caer no te grabé y es lo que estoy acá con el chiquitico y si va a caer de los tres sioncillos sioncillos de los tres escaloncillos y ahí y estamos esperando los que van a traer carne asada estamos viendo a yasmany o pues que estamos esperando que traigan la comida es que me iba a reír la detorción y es que yo como que el golpe no más de abajo pero ya estás bien qué se oye pequeñito y bueno pues ya que estamos esperando a ver qué que nos hacen de de carnita ya está ahí el asador ya casi listo bueno a traer también el gas que ya se les ha faltado ay que más aquella con su dolor me duele mucho me entrego pongo una pomada ¿no? ¿no? hace rato se te encajó una astilla y en el mismo y ahorita te golpeó se resbaló o qué? ¿no te torció? yo creo no yo creo que se me resbaló es que por no pisar la ropa y acá la chiquita chiquitico qué bonita mi amor Ruy qué bonita Ruy y seas el digno seas el digno mi amor y bueno pues si ahorita que esté la carne no me he pintado no me he peinado ahorita me eché un sueño de cuántas horas de dos horas este tería mucho sueño ahorita sigo teniendo pero ya es menos así que pues sí ahorita vamos a ver qué pasa ¿qué traes? no me pasa no, está muy chiquitito no sé de otro más grandecito de ahí porque no se va a gustar que te traes mira ¿qué? ¿qué? mira Jorge yo voy a acabar esta solita no no estás así ya son de chile no no ya me pague de chile no 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 Hay mucha olor con la cara. ¿Ya? ¿Listos? Ahorita con tres vasitos. ¿Ah? No. No sé si es la picosa o no. La polaca. La polaca y esa... ¡Pesuntar! Ay, ay, mire, dale, fue la manilla. ¡Ole, lo vio! ¡No! ¿Ya, Nia, Mami? ¿Usted qué quería? La panzota. ¿Qué me gusta? Yo también, me gustó mucho. ¿A usted no? ¿Qué? La comida. ¡A barrito! Gracias, Nia, Mami. De nada, Mami. Gracias, cuñado. Gracias a las chivas. Gracias a las chivas que perdieron, ¿no, cuñado? Que sigan perdiendo. Que sigan perdiendo. Ya no, 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 no. ¿Ya no? Bueno. Para otra vez, ¿qué apuesta hacemos? Ya como que nos está gustando esto de... Ajá. De a ver quién gana. Yo te apuesto. ¿Y Roy? ¿Eh? Yo te apuesto. ¿No te ves, Linda? ¿No? Ríete. ¿Aló? ¿Qué haciendo? ¡Ay! Están muy cantora acá. ¿Qué haces? Voy a hacer un invento aquí. ¿No, échame a maseca? ¿No, maseca? A ver cómo va a estar. Este... Sopes. Sopes, sopes. Va a hacer sopes. O sea... Chiquitica. Voy a ver si salgo. No, estoy ocupando la cámara, mi Linda. Sores. Está amasando... ...con sus manitas. Ya menos la vean, tía. Oh, ok. Dice nadie. Para que le dé más sabor. ¿Eh? Jorge fue el que dijo, ah, del señor. Jorge, como que te fijas, po. Y acá ya... Los fijolitos. Ah, para... Sí, échale poquita más, menos. Hice este, como... Para los sopes de fijoles. Sí, pues para que queden poquitos. Porque las tortillas van a estar muy londos. Ajá. Ya. Ahí sí. Bueno. Pues veremos ahorita a ver cómo quedan las... Los sopesitos. Las gorditas. A ver qué sé. Qué sé. Qué sale al último de todo. De todo. De todo. De los experimentos. Y sí. Y aquí estamos... Bueno, bonita, toda contenta. Porque sí le están saliendo sus gorditas. La primera esta que hizo... Se le infló. Se le infló muy, muy bonito. Y quedó como que bien formadita, no sé. Y esta, pues, siguiente, pues, es la siguiente. No sé cómo vaya a quedar. Pero ella está feliz haciendo su... Su... ¿Cómo? Mis sopes. Sus sopes. No, pero... Sus experimentos. Ajá. Que ya sabe. Sí. Ya no puede ir al rancho. Ya dice que ya se puede ir a unos mesesitos al rancho. Y está planeando un viajecito para Zacatecas. Así que... Ojalá. Ojalá. Ya para que no le digan que no sabe hacer... Nada. Que para que queden al rancho. Y pues parece que sí la van a llevar. Y así, pues, yo creo que con más ganas algo. Sí. Pues sí, aquí está. ¿Ves cómo salió? Como que más gruesas y tan... No, no, es que está más caro. Es que como aplasta más a un lado. No. La pongo así. Esa es la maquinita que compramos. Y pues, sí, como que... Cada día que viene, algún como que así la usa. Sí, pues, la estoy haciendo por caso. No las hacen una. No. Es que como están muy cortas aquí, la están muy... Ok. Bueno, pues, ahí está. Ya casi están las de esas y nosotros felices. de que vamos a poner eso. Y yo feliz de que sí le están saliendo. Mira. Ahí está. Y sí están medio esperejitos. Sí, te dejo. Sí, ya está mejor. Ahí está. No, no, está en su casa. No, no. Más que como al estar demasiado chiquito, pues, yo tengo... Y no. ... puras miniaturas. Y no quiero ser de metal. Ay, no, porque sabe demasiado delgadito las puede... No, y porque lo lavo y ya no quiero lavar. Estamos dejando ese comal para cuando vuelva a venir él. Él es el que lava ese comal que es un poco difícil de limpiar. Así que mejor preferimos nada más este y ya. Bueno, pues, ahí va. Ahí van, ahí van. Y ahorita ya que se... Venga. Entre más le aplastas, como que se infla. Bueno, yo algo así he mirado. No, no te creas que yo sé. Y aquí está ya el sope. Pues, es la gordita que hizo Bonnie. Este, los frijoles bien refritos. Le pusimos repollo. Este, aguacate y queso. No, ya no encontré tomate. No hay edad. Bueno, nos faltó el tomatito y la salsita, es salsita verde. Y con mi agua de piña. Piña natural que hizo Bonnie ayer. Así que, bueno, pues ya. Aquí está ya la comida lista. Yo ya voy a empezar. Ahorita Bonnie a lo mejor viene y... Sí, voy a comer uno con ti. Me voy a acompañar con una mientras llegan los hombres a comer. Ay, pero se ve deli, deli, deliciosa. Y pues, empezamos a comer. Me trae un regalo. ¿Qué es un regalo? Me trae un palito. ¿Qué es Esteban? Un palito. Un palito. Un palote. Un palito. Un palito. Pues sí. Mira, igual. Acá está la surprise, mira. Sí. ¿Está hueco? No. ¿Cómo no? Ahí sí, mira que está hueco. No, mira. ¿Dónde está la surprise? Ay. Ay, what's wrong? Que te cae encima. Ay, está bien. Estos son... Aquí van todos bien. No, pero tiene de esos, era... Pero eso me lo traje. De los carpinteros. Oh. Ok, ¿dónde lo va a acomodar? Ah. Ahí, es que no lo voy a parar. Le voy a poner plantitas aquí. Ajá. Ok. Lo tiene en Mosh. Acá es el agua. ¿Sabes qué es el Mosh? Yo le voy a poner plantitas aquí. Ay, yo le voy a dar el chero para allá. ¿Dónde? Vamos a ponerla de abajo. Qué bonita sorpresa, mi amor. ¿Ves? ¿Me voy a poner plantitas aquí? Yo pensé que... Yo pensé que era un animal o algo. Mira, tiene muchos, mira. Mira, Mosh. Sí. Yo tengo uno ahí. Ajá. Tiene otro acá. Otro ahí, otro allá. No trae nada adentro porque Roy anda buscando. ¿Qué vale que hay? Ok. No trae nada, no tiene documentos, quebró más. Sí.